Pero ahorita el día de hoy ya estamos aquí en la cocina de Giros y tenemos una receta, miren, de rechupete. Fíjese nada más, tacos de medallón de atún al pastor por la mejor nuestra querida Friné hermosa que el día de hoy está aquí con nosotros, que viene de parte de PacMoss. Muchas gracias, gracias. Qué gusto que estés aquí con nosotros mi querida Friné. Tú siempre trayéndonos recetas bien deliciosas, súper económicas, frescas, sobre todo en esta temporada de calorcito. Entonces tú dime, ¿qué vamos a necesitar para esta receta? Claro que sí, pues son ingredientes que probablemente tenemos en casa y si no, fácil los conseguimos. Tenemos para nuestro adobo achiote, tenemos guajillo y tenemos también ya cociendo los jitomates. Por aquí tenemos también naranja, cebolla morada y ajo. Esto pues bien fácil lo tenemos en la casa seguramente. Tenemos nuestro medallón de atún. Sí se puede, me preguntan de repente, ¿se puede hacer esta receta con atún pues del de lata? Sí se puede, pero la verdad es que esto le da otro sabor. Queda muy muy exquisito, le da este sabor realmente a lo que es el atún, ¿no? Este es atún fresco. Ustedes lo pueden pedir como stick o como lomo de medallón, perdón, como lomo de atún fresco y se lo van a dar así. Ah, órale, súper bien. ¿Y la piñita? Nuestra piña, claro, unos caquitos al pastor sin piña. Pues no, pues no. Y en este caso lo vamos a hacer con tortillitas de maíz azul. ¡Uy, qué rico! Me parece sensacional. Entonces, a ver, ya con estos ingredientes que nosotros tenemos, que ya vimos que son muy fáciles, señora. A lo mejor algunos ya los tiene usted en su casa. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Pues ahorita lo primero es empezar a partir nuestro medallón en cubitos para hacer el adobo. Acá ya tenemos nuestro jitomate y ahorita vamos a poder blanquear estos, a cocinarlos, para que hagamos nuestro adobo, ¿sale? Hay que tener marinando nuestro medallón unos 20 minutitos para que agarre pues todo el sabor, ¿no? Si se fijan, es una carne muy suavecita, la partimos con mucha facilidad. Sí, con mucha facilidad. ¿Ya habías probado tú el medallón de atún? No, fíjate que no va a ser mi primera vez. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, partimos en cubitos. Ajá. Y para dejarlo parirando. Oye, y está súper fácil partirlo. Oye, está muy suave. Muy suavecito. Ay, qué rico, hasta parece ate. Se me atocó uno. Sí, está muy, muy suavecito. ¿Y qué tal si me vas ayudando con las naranjas? Claro que sí. Para ir deshaciendo el... Sí, sí, échame. El achiote. El achiote es importante que lo deshagamos en tantita agua y en este caso lo podemos deshacer con tantito jugo de naranja que nos va a aportar el sabor también. Entonces, el juguito de naranja te lo pongo aquí. Exactamente, podríamos hacerlo perfectamente. Muy bien, entonces, mientras tú nos vas platicando, entonces, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que más nos hace falta o cómo va a ser la preparación con las naranjas, yo voy a buscar un cuchillo. Claro que sí. Sí, pues ahorita que ya tenemos nuestro atún en cuadritos, lo vamos a reservar. Déjeme sacar también un platito. Un platito. ¿Qué vas a sacar, mi cine? Un platito. Bueno, usted ya sabe que aquí en la cocina, que, pues bueno, que los cubiertos, que ahorita el platito, que lo que vamos ocupando. Usted sabe que estas son recetas completamente en vivo que hacemos siempre con mucho amor para ustedes. Y ve, nada más, ya en cubitos, oye, los cubitos tienen que ser muy pequeñitos, eso influye mucho. De preferencia que queden chiquitos, sí, para que absorban más el sabor. Entonces, lo dejamos aquí y mientras tanto vamos a preparar nuestro adobo. Entonces, ya que me está haciendo favor, Citi, de hacer el cubito de la naranja, vamos a ver aquí, ya, ahorita ya casi hierve esto, para poder echar nuestro chile guajillo. Recuerden que el adobo, ahí les va la receta. Para el adobo, vamos a ocupar jugo de tres naranjas. Jugo de tres naranjas. Vamos a ocupar también dos cucharaditas de achiote, tres chiles guajillos, dos jitomates y todo esto se va a cocer, excepto el achiote con la naranja, ¿sale? Todo esto se va a cocer. Ya que lo tengamos cocido, lo vamos a licuar. Pero ahorita lo más importante es deshacer el achiote. ¡Órale! Entonces, muy bien, el juguito de tres naranjas. Oye, estas naranjas tienen mucho jugo, ¿eh? ¡Wow! Son del día. Si ya por ahí ya lo tienes, le voy a echar un cuartito. ¡Miren! ¡Qué padre! Me encanta. Así con esto, lo que agarren así es suficiente. O sea, es algo súper pequeñito. Bien pequeñito. ¿Sale? Y luego vamos a empezar a deshacer, mira. ¿Le pongo más juguito de naranja o ya con eso? Tú dime. Si quieres, con esto está bien para deshacer y ya el demás se lo integramos a nuestro medallón. Y ya aquí ya se va deshaciendo. ¡Wow! ¡Qué padre! El colorcito va saliendo y se ve todo bien bonito. El color del pastor, ¿no? Ajá. El colorcito del pastor. La naranjita del pastor. ¡Mmm! ¡Qué padre! Oye, está re fácil. ¿Has visto, mi primer? Está muy fácil. Y bueno, también podemos acompañar, en este caso, pues a mí me encanta la puñita. Yo prefiero darle un toque un poquito más dulce con piña, de la que es piña miel o de la que es este piña en amíbar. Ajá. Entonces, esta la podemos cortar en cuadritos y también nuestra cebolla morada para pues arriba, ¿no? De unos buenos tacos, cebollita y piña, ¿sí o no? Ah, claro que sí. Oye, pero incluso si no tenemos piña miel o piña en almíbar, también puede ser la piña normal, ¿no? Sí, claro, la que a ustedes les guste. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, podemos ir partiendo nuestra cebollita también. Ajá. Para filetearla. Órale, ¿cómo la vamos a partir la cebollita? Eh, fileteadita, delgadita. Ah, ok. Aquí la técnica nada más es partir a la mitad, quitarle nuestra piel. Ok. ¡Guau! Oye, esto huele bien rico, mi friné. Le podemos echar un toquecito de agua para que se disuelva más. Y acá la tengo, mira. ¡Uuuh! Tú me dices cuánto le ponemos. Un chorritito. ¿Ya vieron la consistencia? Sí. No está aguado. Ya se está viendo como la consistencia, sobre todo el colorcito. Ya huele delicioso. Ya huele. Pastorcito, ya hasta me dio hambre. Ya me dio hambre, mi friné. Ya, ya van a estar, ya van a estar. Aparte, esto está, esta es una receta de 15 minutos. Ay. Aquí lo importante es tener nuestro medallón ya descongeladito, ¿sale? Porque pues sí tarda en descongelarse. Sí tarda en paquitín en descongelarse. Oye, mi friné, pues mira, de verdad que esto es algo súper fácil. La mayoría de los ingredientes los tenemos ya en el refriapoco, ¿no, señor? Sí, definitivamente. Entonces, si el día de hoy usted no sabe qué cocinar, yo siento que esta es la mejor opción. Recuerden que nosotros podemos pedir este medallón de atún. ¿Cómo me dijiste que lo podemos pedir? Es stick de atún. Es stick de atún. O lo pueden pedir como medallón de atún. Igual a veces no lo tienen en medallón, pero lo tienen en el lomo, que vendría siendo así como un lomito chiquito. Y ya de ahí ustedes sacan sus medallones. Órale, me parece sensacional mi querida friné. La verdad es que yo me voy a quedar aquí contigo, vean nada más en la cocina. Esto ya se está cocinando. Esto ya huele delicioso. Lo mejor de todo es que yo aquí ya le estoy, mira, ayudando a mi querida friné. ¿Le voy a poner más naranjita aquí a esta preparación? No, con eso es suficiente. Con eso es suficiente, ya estamos más que listos. Y usted, señora guapa, quédese conmigo, porque nos vamos a ponerle una pausa a la cocina de giros, pero seguimos con más. Claro que sí. El momento de terminar estos deliciosos tacos de medallón de atún de la mano de Finemar Cartis, que ya está aquí con nosotros. Finemar, qué gusto recibirte y ahora cuéntame qué vamos a hacer en este siguiente vlog. Muchas gracias, pues ya habíamos estado haciendo nuestras preparaciones para hacer el adobo y ahora sí ya vamos a licuarlo. Ya están por ahí los chilitos y el jitomate, ¿verdad? Sí, el jitomate ya está listo también. Vamos a licuar este adobo que vienen siendo los jitomates, lo que son los chiles guajillos, nuestra naranja que tiene el achioteo disuelto y todo lo vamos a licuar. Ay, qué rico, me encanta el sabor del achioteo. Si me ayudas poniendo aquí lo que es el achiote. Claro que sí. Por favor. Sacar unos, unas pinzitas para poder sujetar. Ya empieza a oler rica aquí la cocina, ¿verdad? Sí, le quitamos los rabitos. Sí, pásamelo si quieres. Ahí se lo quitamos. Sí. Perfecto. Y mientras tanto yo voy a ir haciendo nuestra cebolla caramelizada. Perfecto. Lo tenemos por aquí ya previamente fileteada. Entonces vamos a agarrar un poquito, lo pueden hacer con mantequilla o con aceite de oliva. A mí me gusta ponerle un poquito de mantequilla porque le da otra consistencia, otro aroma, otro sabor. Claro, aparte también con el simple sabor, o sea ya nada más de escuchar los ingredientes imagino el sabor de esta receta. No, bueno, sí, se ve que va a estar increíble. Si a usted se le pasó algún dato en casita, ¿qué te parece que giren los ingredientes? Claro que sí. Para que pueda anotarlos y que en casa pueda replicar esta deliciosa receta de taquitos de medallón de atún. Te voy a pasar, ya está de este lado, mi Frine. Ya nada más le vamos a poner nuestro dientecito de ajo, que es el sabor, y lo vamos a sazonar una vez que esté licuado con pimienta y salesita. Maravilloso. Maravilloso. Oye, Frine, ¿qué es lo que necesitamos para esta receta? ¿Me recuerdas? Claro que sí, pues ahora vamos a decir los ingredientes del adobo. Tenemos jitomate, dos, tenemos tres chiles guajillos, tenemos un diente de ajo, tenemos también nuestro achiote, que acuérdense que es un cuartitito. Compran las tabletitas que vienen así chiquitas, un cuartito, lo disuelven en naranja. Y ahorita le vamos a echar un poquito más de naranja, porque ahí nada más iban una y media y acá tenemos la otra una y media. ¿Es naranja dulce o es naranja agria? Eh, naranja dulce de preferencia sí le da otro toquecito. Ok. Sale, entonces aquí ya vamos a licuar todo eso para dejar marinando ahora sí nuestro atún, unos 20 minutitos para que se impregne de todo el sabor y nos quede delicioso nuestros tacos. Me gusta, me gusta bastante, de verdad, se me hace una receta increíble, que estoy seguramente en casa la puede hacer sin ningún problema. Y bueno, vemos que ya está la mantequilla en el fuego y aquí vamos a sellar nuestros medallones o qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer ahí nuestra cebollita caramelizada. Ah, qué rico. Para ponerle arriba a nuestros medallones. Muy bien. ¿Qué te parece si en lo que tú caramelizas la cebolla yo me paso de este lado para sacar la licuadora y poder licuar este adobo? Sí, perfecto. Perfecto. En caso por ejemplo de que las personas quieran utilizar algún otro tipo de chile, ¿se puede? Sí. Eh, pues pueden usar chile ancho, pero para esta receta sí. Es muy característico lo que es guajillo. Sí. ¿Así está bien? Sí. Está perfecto. Perfecto, ya quedó. Entonces este lo dejamos por aquí y tú me dices en qué te ayuda. Y ahorita nada más lo vamos a sazonar. ¿Con qué lo sazonamos? Es alesita y pimienta. Me paso de este lado, ¿te parece? Y te ayudo a ir así tronando la cebolla. Y tú me dices qué es lo que sigue de aquí, ladito. Perfecto, pues aquí tenemos, acuérdense, nuestro medallón de atún ya en cuadritos. Hay que salpimentarlo también para que agarre saborcito. Sale. Y vamos a ponerle aquí un poquito. Ok. De pimienta. Pimienta, salecita. Y todo esto lo vamos a usar para marinar nuestro atún. Sale. Una vez que esté marinado nuestro atún, lo vamos a poder llevar al refrigerador para que agarre pues todo el sabor. Qué rico. Oye, ¿cuánto tiempo tiene que estar marinándose el atún en el refrigerador para que absorba todo el sabor del achiote? Pues mínimo, mínimo serían unos 15 minutitos, ya que tenemos un pescado pues que es bastante suave y absorbe rápido, pero sí mínimo 15 minutos, no más de una hora porque luego también va a absorber demasiado y los sabores pueden cambiar. Perfecto. Lo llevo al refrigerador entonces. Claro. Lo colocamos en el refrigerador unos minutitos y entonces continuamos con la preparación de la receta. Claro. ¿Con qué vamos a acompañar nosotros? ¿Con qué podemos acompañar estos tacos? Vamos ahorita a acompañar con cebolla caramelizada y piñita también asada para que le dé ese toquecito. Oye, vas a ver como pastorcito, ¿verdad? Claro. Un tip que les voy a dar es también la piña, la vamos a asar ahorita después de que quede esto y le vamos a poner tanta canela. Entonces eso le va a dar un toque muy especial a nuestros tacos. Qué delicia. Oye, ¿qué otros platillos podemos encontrar contigo? Cuéntame, Frine, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, pues estamos nosotros en la avenida Lázaro Cárdenas y también tenemos sucursal en Santa María, tenemos toda variedad de platillos de mar, tenemos estos taquitos de atún, tenemos tacos gobernador de camarón, taquitos de mar, pescado, una serie de platillos bien deliciosos. Por aquí ya hemos algunos preparado, ¿verdad? Claro. He tenido la fortuna de estar aquí compartiendo. No, nosotros hemos tenido la fortuna de disfrutar tus platillos. Oye, recuérdame cómo apareces en redes sociales y también, bueno, números de teléfono donde podemos hacer reservación. Claro que sí, estamos como arroba Patmos Morelia, estamos en Instagram y estamos en Facebook y nuestros números son 44-31-86-9881. Estamos todos los días abiertos para ustedes. ¿De qué horario a qué horario podemos encontrarte? De 12 a 8 de la noche. Entonces pueden ir al precopeo, pueden irse también a la comidita familiar, saliendo del trabajo. Claro. El horario está bastante amplio para que ustedes puedan acompañarnos ahí. Ubicación nuevamente para que las personas ahí en casita tomen nota. Claro que sí, es avenida Lázaro Cárdenas, 2390-A y es avenida Juan Pablo II, 535-5. Qué rico. Oye, vaya y disfruta de una tarde maravillosa acompañados de la familia y una gran variedad de platillos que seguramente le van a sorprender. Ya estamos picando ahora la piña en cuadritos. Esta la vamos a hacer el mismo procedimiento, un poquito de mantequilla, pero le vamos a añadir un poco de canela, nos dijiste, ¿verdad? Así es. Ya casi nos queda esto y lo podemos sacar. Bueno, vamos a ir sacando nosotros la cebolla y también haciendo el mismo procedimiento con la piña en casa. Si tienes algún medallón ahí en el refri de atún, bueno, pues mira, sácalo, descongélalo para que puedas replicar esta deliciosa receta de la mano de Frini, que más adelante nos estará mostrando cómo servirla, cómo enflatarla y cómo disfrutarla también. ¿Te quedas conmigo? Claro que sí, muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más. La receta ya está más que lista para poder disfrutar y, bueno, pues, ¿ahora qué sigue, mi Frini? Pues ya está listo esto. Aquí teníamos, acuérdense, nuestro atún marinado. Ya lo sacamos y lo empezamos aquí a cocinar con un poquito de aceite. ¿Qué tal huele, eh? Huele delicioso y aparte también el colorcito que agarró se me hace realmente increíble y una receta que, aunque no lo parezca, es muy ligera para cualquier día de la semana. Claro, muy fresca, muy ligera y muy nutritiva. La verdad es que mucha gente le teme, no sé por qué, al medallón de atún, como que se quedan con una idea de que tiene un sabor fuerte, un sabor feo. Y no es así, realmente el medallón de atún es muy, muy rico, es un pescado muy noble. Pues ya esto ya huele que ya casi está, acuérdense que cinco minutitos máximo aquí en nuestra sartén y ya está listo. ¿Qué se parece si pasamos las tortillas para poder empezar a calentar y probar? Aparte, mira, la tradición mexicana de maíz azul, ve nada más, qué cosa tan deliciosa, oye, qué bárbaro. No, esto ya está y bueno, vamos a coronar con nuestra cebollita y nuestro cebollita. Solamente eso, esta receta no ocupa nada más. No, pero bueno, su salsa de su elección, claro, ya si les gusta de la que pica, de la que no pica, pues ya cada quien, ¿verdad? Y eso es maravilloso, porque como lo mencionas, realmente hasta sin salsa sabe y sin igual, porque tiene una mezcla de textura, sabor, que realmente van a hacer que exploten, exploten las papilas gustativas. Mira, mira, se me está haciendo agua la boca. Esto ya se cocinó. Ahí está, ahora sí, ya tenemos las tortillas casi calientitas. Perfecto. Voy a pasar una para acá. Muy bien, me voy a atravesar por el... Claro que sí, ¿qué necesitas? Las pincas. Las pincas y vamos a servir. Vean qué tal. Uf, uf, uf. Aparte también, el atún no necesita hasta cocinarse por mucho tiempo. En cinco minutos ya está, ya está hecho, ya le apagamos. O sea, es muy suave, muy, muy suave. Le voy a apagar aquí. Ya le apagamos y tenemos acá nuestros complementos. Acuérdense que nuestra piña, de preferencia piña miel, porque es un poquito más dulcecita. Y le vamos a poner aquí nuestra cebolla caramelizada y nuestra piña con canela, que le va a dar un toque. De veras, qué delicioso. ¿Qué tal se ve este taquito, eh? Se ve increíble. Y estoy ansiosa por probar. Oye, qué delicia, de verdad. Es una receta que usted ahí en casita puede preparar, como le repite a cualquier día de la semana. Pero si no tiene ganas de cocinar, ¿a dónde nos vamos a lanzar? Pues ahí los esperamos en Patmos Cocina de Mar, con estos deliciosos platillos de atún al pastor. También tenemos variedad de especialidades, camarones con tocino, aguachiles. Ahorita para calorcito, ¿qué tal les caería un cevichito? ¡Qué rico! Un cóctel. Por ahí los esperamos este fin de semana en familia. Aparte es viernes y el cuerpo lo sabe, sabe que necesitamos visitarte y también, bueno, en cualquiera de las dos sucursales que están manejando, recuérdame en dónde los encontramos y redes sociales. Claro que sí, estamos ubicados en Avenida Lázaro Cárdenas, 2390, esto es en la Chapultepec Sur y estamos en Santa María, estamos en Avenida Juan Pablo II, 535, Interior 5. Muchísimas gracias, gracias Frayni por siempre traernos estas recetas tan deliciosas y yo lo voy a probar porque ya estoy ansiosa por degustar. Oye, a ver, ahí está, vamos a ver, vamos a soplarle poquito. Aparte la tortillita. Uf, está increíble. Deliciosa. Señora en casita, ya sabe, prepara esta receta, si le gusta, le dice al esposo, bueno, pues llámame a donde va a haber más recetas así de deliciosas, ahí los esperamos en Patmos. Qué deliciosa, señor, me dan hasta de bailar, incluso hasta de cantar. Hasta aquí, la cocina de giros, espero que ustedes en casa lo disfruten. Gracias, señor. Muchas gracias.